Dios te salve a mi hermana y a mi hermana. Gracias, Señor, Señor, y querido, Dios te salve a la bendita. Bendita tu defruto en tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, riega con nosotros, Creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu, como era en un principio, ahora y siempre con los siglos. Amén. La visita de las dánglas, protege, protege a tu niño, a tus hombres, protege. En nombre de Padre, del Cristo, Señor, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué infarto por ponerse faja? Cristian y Adri, ¿no? Vamos a ponernos en entra. Si se ponga alguien conmigo, el viento de Cristian va a hablar, el visto va a hablar. Venga, vamos. Vamos a ver, señores, otro. ¿Cuál que tiene cortado? Espérate, ¿eh? Espérate que yo me tengo que agarrar la foto. ¿Vale? Tira. Que no se haga ruda, por favor. En el caso. Venga, quítate de ella. Quítate de ella. Quítate de ella. Venga, tira. Va, sobre la pata. Vale, venga. Venga, venga. Tira, sube, sube. Yo te enrollo, yo te enrollo, yo te enrollo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Corto? Solo que tengo que decir que es solo una cosa. Llevamos mucho para hoy. Todos los años, excited, todo el resto. Hoy y este año más todo. De una sencilla razón. Muchas personas de nuestra familia se nos han ido. Muchas cosas nos han pasado. Ahí está nuestra vida. Y su propio hijo fue fustigado. Fue maltratado. Los antepasados nuestros. Y ella lo vivió en silencio. Detrás de él siempre. Hoy nosotros vamos a hacer el camino a ella más dulce. Os voy a decir una cosa. Quiero pies cortitos. Muy cortitos. Una mancha, quiero corto el pie. Quiero que baile. Que vaya gozando ella. Yo sé que vosotros vais a sufrir. Pero ella que goza. Esta noche le toca gozar a ella. Y nosotros sufrimos. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. Y nosotros vamos a hacer el camino a ella. ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Despacito, no corre ahí! He pesado bastante. Yo lo voy a intentar, ¿vale? No lo intento, lo intento. ¿Yo qué hago? Me voy para abajo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamame. ¿Cómo están? ¡Dónde van ya! ¡Vamos! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Gracias! 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 Oído que nos vamos de frente Paso Cuatro Otro Y nos vamos atrás Seguimos Otro 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 Y nos vamos Vamos a ver Hola Un día Y adelante ¡Frente! ¡Vamos! Gracias.